Bienvenidos a Viernes de Parashah, en Shahré Gesed, empezando con Sefer Shemot, en esta Parashah, Parashat Shemot, en la cual conocemos a Mosher Abenu, la Torah nos presenta a Mosher Abenu por primera vez. Y Mosher Abenu efectivamente nos cuenta la Torah, alguien que creció en lujos, alguien que creció después de que le salvó la vida a su madre Batia, crece dentro de Egipto, crece como un príncipe en Egipto. Y él tiene todo, imaginemos la grandeza de Mosher Abenu, tiene todo lo que necesita, está ahí, es alguien importante, tiene tal vez el trono futuro, tiene realmente todo. Pero ve que hay un yehudí que está siendo golpeado por un mitzirí, ve que hay un judío, lo están golpeando e inmediatamente Mosher no aguanta y sabe, pongamos la balanza, él sabe que va a perder todo. Él sabe que si lo salva podría perder todo y efectivamente terminó perdiendo todo, por lo menos en ese momento, tuvo que escaparse, lo acusaron y terminaron persiguiendo por esto y se tuvo que ir de Mitzrayim. ¿De dónde Mosher Abenu saca la fuerza de voluntad para acercarse a salvar a un yehudí que lo están golpeando? Esto pasaba todos los días, desde luego con Mosher Abenu, esto pasaba todos los días, constantemente había un yehudí siendo maltratado, yudí muriendo maltratados. Pero Mosher Abenu no aguanta más, no puede más, ¿de dónde encuentra esta fuerza? Y la respuesta está en su madre, adoptiva, Batia. Batia cuando vio el canastito, con Mosher Abenu adentro pasando por las aguas. Ella también sabe, lo que yo hago ahora, estoy poniendo mi vida en riesgo. Si yo ahora salvo a este bebé, yehudí, hay un decreto del faraón que tienen que morir todos los bebés yehudí. Pero ¿cómo puedo dejar morir al bebé? Y yo sé que si lo tomo estoy arriesgando todo, pero ¿sabes qué? Por este bebé, I'm going to do it. Lo voy a hacer. Y en ese momento, Batia toma el canasto y salva la vida de este bebé. Y ese acto de jeser, ese acto de bondad, queda guardado dentro de este bebé. Esa es la razón que el Midrash nos enseña. Que Mosher Abenu tenía 10 nombres. Todos los nombres increíblemente bonitos, espirituales, Yered, Jeber, Tuya, Victoria. Una cantidad, 10 nombres completos, Mosher Abenu. Pero dice el Midrash que Hashem dijo, de todos los nombres de Mosher Abenu, el único con el que yo me quedo es Moshe. Moshe, Kiminhamay Meshitigu. Porque fue sacado del agua. Esa capacidad de salvar a alguien, sacar a alguien a toda costa. De tomar a alguien que está en el agua. Y puede ser que yo estoy afuera, sano, salvo, está todo bien. Pero yo igual voy a ir y voy a sacar al otro de agua. Esa esencia que puso Batia en este bebé, en Mosher Abenu, fue lo que transformó a Mosher Abenu en el líder de Am Israel. En alguien que estando perfecto en su vida, teniendo todo bien, tenía la capacidad de ir y salvar a otros y sacar a otros del agua. Aprendemos dos cosas. Número uno, aprendemos de dónde viene la grandeza Mosher Abenu. De poner todo en línea por su pueblo. De realmente estar dispuesto a entregar, incluso arriesgando su propio bienestar. Preocupándose el resto de Am Israel. Y segundo, vemos que una acción de bondad no termina solamente en ese acto de bondad. Ese acto de bondad queda guardado en la persona con la que yo tuve bondad y que ha guardado en el mundo para siempre. Gracias al acto de Batia, un acto, un momento, una vez para salvar a un bebé, por ese acto se salvó todo el cuerpo de los judíos. Para que sepamos, cada vez que tengamos la oportunidad de hacer una bondad, no es solamente esa la bondad que estamos haciendo. Estamos trayendo bondad para toda la historia de Am Israel. Shabbat, Shalom, Mevorach. Nos vemos la semana que viene en Sharei Geset. Am Israel